Hola Sergio, ¿cómo estás? Hola Eduardo, buenos días, ¿cómo están ahí? Bueno, avanzado la causa, avanzado la justicia, tomó medidas muy importantes. ¿Cómo ves hasta el momento el desarrollo de este tema, Sergio? Bueno, ayer sorprendió cuando se conocieron las detenciones, los 16 allanamientos que se hicieron. Porque estas son causas que ya hace por lo menos 3 años que están dando vueltas en los tribunales de Córdoba, tanto en la justicia provincial como en la justicia federal. La causa por la que los han detenido a Catrambón y a Jajem, este supuesto lavado de dinero, asociación ilícita y evasión fiscal en la mutual del gremio, es una causa que ya tuvo 3 o 4 años investigando la justicia provincial, pasó por el fuero anticorrupción donde no hicieron absolutamente nada con este tema, luego lo tomó la fiscal Patricia Ramírez, que fue quien ordenó una auditoría el año pasado, que detectó todas estas irregularidades que ahora ha terminado, parece, de comprobar la justicia federal y por eso ordenó ayer las detenciones y los allanamientos. Es importante ver el panorama completo. Esta causa es solamente una de casi una decena de causas que hay, por lo menos 3 o 4 causas en la justicia federal y el resto están todas en la justicia provincial por diversos supuestos delitos que habrían cometido estos gremialistas con dinero del gremio, de la obra social, de la mutual y de otras maneras, digamos, que están explicadas en las denuncias. Decía yo, Sergio, recién que estos sindicalistas llevan una vida muy ostentosa, similar a los de cierto gremialismo porteño y bonaerense, que no tiene mucho que ver con la historia del sindicalismo cordobés, ¿no? Ayer cuando veíamos las fotos, relojes de suizos, oro, dólares, autos de colección, todo un exhibicionismo que golpea, ¿no? Claro, aquí a nivel local es como una cosa que llama mucho más la atención porque no teníamos todavía un caso así. Si bien en las notas que fuimos publicando contábamos el nivel de vida que se daban con viajes al Caribe, a destinos exóticos, con la compra de una enorme cantidad de automóviles, en una de las investigaciones contamos que el Secretario General llegó a regalar tres autos de alta gama a su guardaespaldas, como para que veamos, digamos, el nivel con el que se movía. Y sí, ayer en las cajas fuertes encontraron, la última información dice que han secuestrado nueve millones de pesos en efectivo, más dólares, más reales, más joyas, más relojes. Hay que tener nueve palos en la caja fuerte, ¿no? Hay que tener nueve millones de pesos en la caja fuerte. Y además en efectivo, justamente en este momento que uno sabe que el efectivo se está degradando por todo lo que está pasando económicamente en el país, eso es como si hubiera sido un fondo corriente que tenían para la diaria, digamos, para algunos gastos diarios. Porque, por supuesto que la justicia cree que hay grandes cuentas, hay grandes cuentas en dólares, hay grandes cuentas bancarias, hay inversiones en otro tipo de empresas o de fideicomisos, que es lo que se va a poner a investigar a partir de ahora, porque recién ayer se acaba de levantar el secreto bancario y bursátil alrededor de esta causa. Así que en la próxima semana la justicia espera tener mucha más información sobre eso. Sergio, el gremio denuncia, y el hijo de Sayen, uno de los hijos de Sayen, Franco, que también está imputado, denuncian persecución política, que es porque, digamos, el resultado adverso en las elecciones. ¿Qué opinás vos de eso? Y es una persecución política muy extraña, si fuera así, porque el que esté encabezando la investigación es un fiscal... Y un fiscal identificado con el kirchnerismo y de justicia legítima. Claro. Entonces, como dijo el mismo fiscal esta mañana, sería muy extraño que un fiscal identificado con el kirchnerismo ahora lo estén acusando de perseguir a kirchneristas, porque, bueno, Franco Sayen va en la lista con Alberto Fernández. El tema es que en este momento no sabemos qué va a pasar con esa candidatura, porque, digamos, los Sayen le organizaron un acto bastante caro en el Estadio Orfeo a Alberto Fernández, le llenaron el acto con sus propios militantes, le dieron una colaboración muy importante con la fiscalización de las elecciones PASO en Córdoba, consiguieron una victoria muy importante en la zona de Villa del Libertador, que es la zona donde están los centros vecinales que maneja Sayen y su gremio. Digamos, le han prestado un servicio a Alberto Fernández, que a Alberto Fernández va a tener que ver cuánto es lo que saca a favor y cuánto es lo que saca en contra, teniendo ahora como imputado a uno de sus candidatos a diputado nacional. Sergio, ¿qué tal? Buenos días. Carolina Viedermann te saluda. Hola, Carolina. Marcando esto que decís, justamente ayer la oposición empezó a enviar cadenas con el informe diciendo, bueno, el candidato Alberto Fernández tiene el apoyo de esta gente que está preso. ¿Cómo crees que se va a utilizar esto en materia, bueno, justamente en la campaña por la oposición? Digo, ¿se le vas a ir sacando jugo desde ese lado? Sí, ya comenzó, ya comenzó la utilización política. Obviamente que si Sayen sigue de candidato a diputado nacional va a ser uno de los ejes en los que con más fuerza va a hacer hincapié a la oposición tratando de vincular al candidato a presidente del clinarismo con esta supuesta organización delictiva, esta supuesta asociación ilícita que habría funcionado dentro del sindicato. El tema es ver entre hoy y mañana hasta dónde llega la resistencia de los Sayen para poder hacer frente a toda esta oposición, a todo este intento para que baje la candidatura a Franco. Recordemos que Franco obtuvo su candidatura con un acto de fuerza porque él lo habían dejado fuera de la lista de... Una célebre pelea esa noche. Y terminó llevando un montón de camiones para presionar al resto del clinarismo para que le hicieran lugar y se terminó bajando Ramiro Fresneda que era quien iba de candidato, terminó bajándose para darle lugar a Franco Saída. Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Yo en Albarrán te saluda. Hola. Bueno, te quería preguntar, bueno, cuando empezaste a publicar los informes no eras para nada simpático para el Zurbac. Ayer un compañero de televisión, el camarógrafo Cimes de Canal 12, sufrió una agresión. ¿Cómo la estás llevando vos? No, bien, seguimos trabajando como siempre. Está claro que, digamos, no se trata de personas que entiendan bien cómo se hace el trabajo del periodismo. Cuando uno publica una información que los pueda afectar a ellos, creen, obviamente, que hay una intencionalidad política en todo lo que se va publicando. Hoy vi las calcomanías que están colocando en muchos camiones de la basura de Córdoba culpando a la prensa de la detención de Sayen y de Catrambones, digamos. Hay una actitud permanente. Ha sido un gremio que no ha querido nunca dar información, que cuando quisimos entrevistar a Sayen nunca quiso darnos una entrevista, sobre todo en estos temas para el diario. No contestaron nunca los pedidos de entrevistas y cuando la nota salía, la costumbre era atacar a través de redes sociales, a través de publicaciones en los sitios del gremio, pero nunca sin hablar claramente cada vez que los quisimos entrevistar por estos temas. ¡Gracias!